Antes de conocerte, todo era triste y sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío Es el que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste y me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú como primavera en el frío invierno Y tu ternura mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como Dulce nota de una tierna creación Y llegaste tú Trayendo contigo todo un dulce sueño de tu ilusión Desde que tú llegaste, me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que sólo tuyo, que sólo tuyo es mi corazón ¡Venme a mirar! ¡Venme a mirar! ¡Venme a mirar! Como primavera en el frío invierno de mi corazón ¡Venme a mirar! Desde que tú llegaste, me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que sólo tuyo, que sólo tuyo es mi corazón ¡Venme a mirar, que sólo tuyo es mi corazón ¡Venme a mirar! ¡Venme a mirar! ¡Venme a mirar! ¡Venme a mirar! ¡Gracias!